Oye, hermanastro, aquí está Dora la exploradora Sí, hermanastro, y mira que está con Go, Diego, Go Es verdad, hermanastro, vamos a saludarlo, vamos a saludarlo ¡Dora! Diego, déjanos jugar contigo Mira, Diego, que sí Oye, hermanastro, cuenta la leyenda Que dentro de ese castillo hay un dragón Uy, sí, hermanastro, y ahí está la novia del burro de Shue Eso es verdad, hermanastro, no me va a decir Manastro, mira que el dragón se acabó de asomar en ese castillo Es verdad, y está botando fuego por su boca, mira ¡Pirmatra! ¿Sabes que ese es el castillo de Princesa Sofía? Uy, hermanastro, mis sueños son realidad Yo quiero conocer la casa de ella Yo también, vamos a conocerla ¡Princesa Sofía! ¡Princesa Sofía! Mira que nos abrió la puerta de su castillo Espérame, espérame, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ando perdido, no encuentro la salida Uy, está venido el laberinto ¡No, no, no! ¡No hay salida, no hay salida! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Hermanastra, si te das cuenta que ese es una planta carnívora! ¡Uy, sí, hermanastro, eso lo va a comer a Mario Bros! ¡No, hay que dejarlo, va a ayudarlo, va a ayudarlo! ¡Mira, esa planta carnívora se está comiendo a Mario Bros! ¡Déjalo, déjalo! ¡Mira, se lo acabo de comer! ¡Amiga, te hice cuenta que ahí está la jugada de Mario Bros! ¡Sí, amiga, porque ahí está saliendo Mario Bros! ¡Vamos a saludarnos! ¡Mario Bros! ¡Mario Bros, espera! ¡Mira, amiga, lo que está bajando Mario Bros! ¡Mira, hermanastro, ¿qué vas a hacer? ¡Voy a hacer una competencia con Chucky! ¿Y quién va ganando? ¡No sé, voy a ver! ¡Entro, marca! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Quedaron empate! ¡No, yo gané! ¡Tía, si se dio cuenta que Mario Bros acabó de atrapar algo! ¡Tía, atrapó un caracol maligno! ¡Uy, no, tía! ¡Vamos a ayudarte a que le pique! ¡Tía, mira que llegamos tarde! ¡Tía, el caracol se lo comió Mario Bros! ¡Qué pena, mira! El hombre más fuerte Prima, dicen que aquí siempre anda un hombre muy fuerte ¿En serio? ¡Vamos a conocerlo! ¡Prima, ahí está! ¡Uy, sí, es mi oportunidad! Así que mi prima se soltó el cabello para ir a enamorar al hombre más fuerte ¿Tú crees que el chico se enamoró? La niña que jugaba con el duende ¡Tía, se dio cuenta que esa niña parece que está jugando con alguien! ¡Pero yo veo una sola persona! ¡La niña desapareció! ¿Crees que el duende se llevó a la niña? Hoy lo volví a encontrar a mi hermanastro hablando con esa chica Pero muchos de ustedes me decían que luche por el amor de mi hermanastro Así que yo le pregunté, ¿para dónde tan guapo? Pero él me respondió de una mala forma Dale like si te gustaría que lo siga para conocer a esa nueva chica Mi vida siempre ha sido un martirio Porque mi mamá me dejó botada cuando era pequeña Pero ya me cansé de todo Siempre he sido una chica ejemplar Pero esto ya se acabó y me voy de la casa Y así que comencé a guardar toda mi ropa Y me iré a vivir con mi mejor amiga A pesar de todo, nunca le guardaré rencor La vida se encargará de todo ¡Te amo, papito!